¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando de las altas probabilidades que tiene Hansap Chimaev de enfrentar a Paulo Costa en el próximo evento de UFC en Brasil, según informa alguien muy cercano al peleador checheno. Tyron Woodley recientemente dio su opinión acerca de Javip Nurmagomedov, asegura que este no pertenece al top 10 de los mejores peleadores en la historia. También vamos a estar repasando la alineación oficial, la cartelera lista de UFC 280 y el orden de cada pelea. Además, Justin Gaethje da su opinión acerca de la pelea estelar y espera que Charles Oliveira le dé una paliza a Islam Mahashev. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. A pesar de que hace algunos días el actual prospecto de las 170 libras Hansap Chimaev publicara un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter asegurando que Colby Covington, ex campeón interino de peso welter, sería el próximo en la fila, no se puede descartar realmente cuál puede ser un futuro cercano para Hansap Chimaev en las 185 libras. Como ya se ha hablado mucho luego de UFC 279, existen altas probabilidades, al menos hasta que se confirme la próxima pelea para Hansap Chimaev en peso welter de que éste decida volver a las 185 libras como en sus inicios dentro de la UFC. Existen varios potenciales oponentes para Chimaev en esta categoría de peso, pero sin duda el más llamativo para los fanáticos es Paulo Costa. El brasileño viene de una victoria sobre Luke Rojo y sin duda sería un reto bastante interesante para Hansap Chimaev para regresar a las 185 libras. Si bien el presidente de UFC Dana White ya ha comentado que espera la decisión de Hansap Chimaev y él lo apoyará si decide quedarse en las 170 libras debido a que no tiene la confianza por ejemplo de los matchmakers de que pueda dar las 170 libras nuevamente, él también lo apoyaría si decide subir a las 185 libras, alguien que no descarta el hecho de que Hansap Chimaev pueda subir a las 185 libras y no solo eso, sino que enfrentar a Paulo Costa y esto en el próximo evento de UFC en Brasil en enero en Río de Janeiro es su entrenador de Jiu Jitsu. Este comenta de que Hansap Chimaev ha estado trabajando muy bien, confía en las habilidades para poder derrotar a Paulo Costa y que existen altas probabilidades de que Chimaev esté presente en Brasil en Río de Janeiro. No descarto la posibilidad de que Hansap Chimaev enfrente a Paulo Costa, comentó recientemente su entrenador de Jiu Jitsu. Esto puede suceder en Río de Janeiro, la favela se presentará con fuerza y trabajaremos por la victoria de un muchacho que cree en mí y mi potencial y en mi trabajo como entrenador. Como vemos aquí se habla de personas que están muy cercanas a Hansap Chimaev como lo es su coach de Jiu Jitsu quien confía en las habilidades de Chimaev para competir en enero. De igual forma, hablando acerca de los últimos rumores de Hansap Chimaev, parece que todos los problemas que tenía supuestamente en Rusia fueron falsos y la información dada por Brett Okamoto luego de hablar con su manager fueron correctos. Por lo que Hansap Chimaev podría en los próximos meses estar viajando a Brasil, no para pelear pero si para la promoción de un tipo de película en la que el peleador estará presente. Ya veremos qué nueva información sale acerca de Hansap Chimaev y si éste se acerca más a competir nuevamente en las 185 libras y si puede ser un potencial oponente, Paulo Costa. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de su entrenador de Jiu Jitsu? ¿Crees tú que Paulo Costa en contra de Hansap Chimaev pueda ser real para el próximo evento de UFC en Brasil? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. La noche de UFC 254, Javiv Nurmagomedov sorprendió al mundo retirándose de las artes marciales mixtas, aún siendo un peleador bastante joven para la categoría de las 155 libras, teniendo una racha invicta de 29 victorias dentro de su carrera de artes marciales mixtas y teniendo esta última pelea en contra de Justin Gaethje en un desempeño impecable en donde se llevó una victoria de manera aplastante sobre The Highlight en ese momento. Luego de esto, Javiv Nurmagomedov rápidamente entraría en la discusión de fanáticos, medios y peleadores acerca de en qué posición podría estar el peleador ruso como los mejores peleadores en la historia de la UFC. Muchos colocan a Javiv en el número 5, 10 y otros lo dejan fuera del top 10 de los mejores peleadores en la historia de la UFC. Alguien que recientemente dio su opinión con respecto a esto es el ex campeón de peso welter, Tyron Woodley, quien no pone a Javiv Nurmagomedov en el top 10 de los mejores peleadores en la historia. Aún así, asegura de que el estilo de Javiv Nurmagomedov es uno de los mejores dentro del octágono y esto fue lo que comentó recientemente en una entrevista. ¿Javiv en mi lista de los 10 mejores? Probablemente no lo esté. Ahora, no me estoy metiendo con Javiv Nurmagomedov, me agrada y lo respeto muchísimo. Creo que es un muy buen luchador, comentó recientemente Tyron Woodley en el programa BS Show de Jake Paul. Creo que su tipo de pelea para la clase de peso en la que competía, peso ligero, nadie podría hacer nada como lo hacía Shem Shark en sus días. Pero, como él es realmente agresivo, no vi a un luchador con buenas manos contra él, así que realmente no podría yo entrar en ese tren de Javiv Nurmagomedov. A pesar de que Tyron Woodley no considera a Javiv Nurmagomedov entre los 10 primeros, muchos otros lo consideran el mejor peleador en la historia del peso ligero. Solamente perseguido en este momento por Charles Oliveira, que tendrá un compromiso importante en contra de uno de los pupilos de Javiv en UFC 280, Islan Mahashev. Pelea que para muchos no solo es importante por el hecho de capturar nuevamente su campeonato de las 155 libras para el brasileño, sino que podría hacer historia convirtiéndose para muchos en el GOAT de las 155 libras dentro de la UFC. Tyron Woodley cuando habló acerca de las habilidades de boxeo dentro de la UFC para los mejores peleadores, mencionó a John Jones, Anderson Silva, Dimitri Johnson y George St. Pierre, y quizás por esta razón dentro de su top no entra Javiv Nurmagomedov. Aún así, Nurmagomedov en 29 peleas nunca necesitó el mejor striking, teniendo una lucha de tan alto nivel que le funcionó hasta su última pelea dentro de la UFC. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Tyron Woodley? ¿Tú crees que Javiv Nurmagomedov no se merezca estar ni siquiera en el top 10 de los mejores peleadores de la historia de la UFC? Deja tu opinión en la sección de los comentarios. Estamos a poco menos de 20 días de uno de los eventos más esperados. Todo esto sucederá en Abu Dhabi, y recientemente UFC sacó la información completa acerca del evento y el orden de las peleas. Voy a pasar a comentarles las peleas que tenemos en la cartelera preliminar, que sin duda debe entender el nivel de UFC 280, y después cómo se acomodaron las peleas para la cartelera principal. Abriendo las peleas preliminares, Karlo Rosa enfrentará a Lina Lansberg, después Mohamed Mokaev enfrentará a Malcolm Gordon, luego Armen Pretoya enfrentará a Eiji Dobson, luego Abubakar Nurmagomedov enfrentará a Gapsi Omar Giziev, Magomed Mostafaev enfrentará a Yamato Nishikawa, luego Subarab Tugov enfrentará a Lucas Almeida, Volkan Ozdemir, ex contendiente al campeonato de peso semi-completo, enfrentará a Nikita Krylov, luego Mark Muradav enfrentará a Koi Borraio, y la pelea esterar de las preliminares de manera sorpresiva, será Belal Mohamed en contra de Sean Brady, sin duda una pelea muy interesante en las 170 libras, luego la cartelera principal abrirá con el siguiente combate, Kaitlyn Shokagan enfrentará a Manon Fierot, luego Benil Dariush enfrentará a Mateus Ganrop, luego una de las peleas más esperadas en donde Perth Young, ex campeón de las 135 libras, enfrentará a Sean O'Malley, luego la pelea co-estelar por el campeonato indiscutido de peso gallo, Alegemain Sterling enfrentando a TJ Dilosho, y la pelea estelar para coronar a un nuevo campeón indiscutido del peso ligero, Charles Oliveira en contra de Islam Mahashev, esperemos que al menos la cartelera estelar, que parece muy llamativa, se mantenga de esta manera camino a UFC 280, y que no pase, como ha sucedido en eventos pasados, ya en su momento lo que sucedió con Oliveira no dando el peso, luego lo que sucedió con Mahashev, en donde se cambió prácticamente toda la cartelera, esperemos que realmente esta cartelera tan esperada por los fanáticos, llegue de buena manera, y podremos ver a un nuevo campeón indiscutido del peso ligero, ser coronado en UFC 280, por el momento, deja quien es tu favorito para llevarse la victoria, en las peleas de campeonato, en la sección de los comentarios, Cada vez estamos más cerca de UFC 280, como se han mencionado en reiteradas ocasiones, uno de los eventos más esperados de este año, por la pelea estelar, en donde Charles Oliveira, intentará recuperar nuevamente su campeonato, perdido en contra de la báscula, esto cuando enfrente a Islam Mahashev, en la pelea estelar, por lo que estando tan cerca de esta pelea, varios peleadores empiezan a dar sus predicciones, sin duda, un punto de vista bastante interesante, es del último oponente de Charles Oliveira, estamos hablando del ex campeón interino de las 155 libras, Justin Keiji, quien asegura, que el ex campeón, tiene las habilidades para poder derrotar a Islam Mahashev, pero será clave, que este pueda imponer su juego, sobre el juego de Chimaev, para que este no se sienta cómodo, dentro de la pelea, y poder llevarse una victoria, ya sea por sometimiento, o por decisión unánime, esto comentaba Justin Keiji, con respecto a esta pelea, la parte principal, de cómo se desenvuelva todo esto, va a depender de la capacidad de Oliveira, para no ser sometido por parte, de Islam Mahashev, comentó en una reciente entrevista, con The Low Kid MMA, Justin Keiji, si no es sometido, lo más probable, es que esté de espalda, durante tres o más asaltos, por lo que, Islam Mahashev, se llevará una victoria, por decisión sencilla, eso es lo que todo el mundo ve, si sabe algo de esto, cree que esto es lo que va a pasar, pero, si solo ves la pelea de Kamaru Usman, entonces sabes, que este es el mejor deporte del mundo, porque cualquier cosa puede pasar, en cualquier momento, si Big Justin Keiji, asegura que Islam Mahashev, es un problema real, dentro del octágono, espera, y tiene su fe puesta, sobre el ex campeón, Charles Oliveira, para llevarse una victoria, y esto fue lo que siguió comentando, estoy emocionado, por ver todo esto, espero que Oliveira, le dé realmente una paliza, espero que Oliveira, lo mantenga en pie, espero que Oliveira, ponga, toda la presión, sobre él, siguió comentando Geichi, sería genial, ver todas estas cosas locas, dentro del octágono, pero, ya veremos, ya veremos al final del día, que es lo que termina sucediendo, como menciona, el ex campeón interino, quizás, la clave para Charles Oliveira, si este, bien, tiene un buen Jiu Jitsu, y sin duda, uno de los mejores, en la historia, dentro de la UFC, puede ser, mantener la pelea, en pie, y buscar, en la parte, en la que Islam Mahashev, no se sienta tan cómodo, para llevarse, ya sea una victoria, por decisión, o quien sabe, una victoria, por knockout, sobre Islam Mahashev, la noche de UFC 280, por ahora, que opinas tú, acerca de los comentarios, de Justin Geichi, crees tú, que está en lo correcto, o no, deja tu opinión, en los comentarios, chicos, hasta aquí, el vídeo de hoy, recuerda que dejando tu me gusta, y sobre todo, compartiendo el vídeo, ayudas muchísimo al canal, sin más que decir, muchísimas gracias por ver, y nos vemos, en el siguiente.